Yo, Ryda, Madadam Studios Original China B, Pan de Mike Original, yeah, almighty one China B, ya ya me protege De todo aquel Que quiere tirarme su mala vibra Oh, 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 hey Sigo fuerte, everyday, everyday, everyday Confiando solo en el rey, en el rey, en el rey Sigo fuerte, everyday, everyday Confiando solo en el rey, en el rey, en el rey Original, yeah, fuerte en la batalla En contra de Babilán, yeah Me tiran pero fallan esos hipócritas, yeah Les incomoda el verme prosperar Se le arruga la cara al verme triunfar Y ellos no saben que por eso la tuve que luchar Mucho sacrificio, mucho sayosa Every day, everyday, everyday, everyday Confiando solo en el rey, en el rey, en el rey Sigo fuerte, everyday, everyday, everyday Confiando solo en el rey, en el rey, en el rey Original, yeah, oh, bendecido yo sigo hacia delante No pongo mi mirada en ningún farsante Mi melodía es para el gigante El rey del rey es el más importante El que me da la vida para disfrutar El que me dio el ron para respirar El talento para poder cantar Y mi inspiración poder sentir Y mi inspiración poder sentir Confiando solo en el rey, en el rey, en el rey Sigo fuerte, everyday, everyday, everyday Confiando solo en el rey, en el rey, en el rey, en el rey Sigo fuerte en la batalla, en contra de Babilán Me tira pero fallan, esos hipócritas Les incomoda el verme prosperar Se le arruga la cara al verme triunfar No saben que por eso la tuve que luchar Muchos sacrificios muchos años atrás Every day, everyday, everyday, everyday Confiando solo en el rey, 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 en el rey Sigo fuerte, everyday, everyday, everyday Confiando solo en el rey, 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 oh!